Para Comisiones Obreras la salud laboral es una acción prioritaria y fundamental de nuestro día a día, no solo en lo discursivo, sino también en la acción. Creemos que durante estos años de crisis económica la salud de los trabajadores ha sufrido un envite fundamental por parte no solo de los empresarios, sino también de las políticas regresivas que se han acometido en este país contra la clase trabajadora, pero muy especialmente la salud y la seguridad se han visto dañadas por unas pésimas condiciones fruto de esas políticas. La reforma laboral es una de las causas que ha aumentado la siniestralidad, pero no podemos olvidar que junto a ella hay otros elementos que se están dando en los centros de trabajo, como es el cambio de la realidad productiva a la que estamos enfrentándonos diariamente. El 85% de las pymes, de las micropymes, ya tienen un balance económico positivo y, sin embargo, la salud de los trabajadores y las trabajadoras y los salarios de los trabajadores y las condiciones no están siendo igualmente con balances positivos, todo lo contrario. Estamos viendo día a día cómo los empresarios anteponen recortes en prevención, falta de inversión preventiva en favor de sus beneficios empresariales de manera exclusiva porque no invierten en las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. La oportunidad de compartir es una oportunidad para aprender en los días, en el día que estuvieron los compañeros de Andalucía, por supuesto, yo espero que las experiencias y lo que os vamos a contar, las compañeras del Gabinete de Asesoramiento, como yo misma, y las experiencias que os van a traer los compañeros que hemos invitado, pues os sirvan también para aprender. Los protagonistas en materia preventiva sois los delegados y delegadas. Sois los protagonistas porque sois el baluarte en el seno de vuestras empresas que se pelean cada día para trabajar en la mejora de las condiciones de salud y de seguridad. Realmente con un asesoramiento y un apoyo fundamental, que son los equipos técnicos que tenemos en las organizaciones sindicales y que igualmente, junto con vosotros, hacen esa piña. Con lo cual, yo creo que tenemos los mimbres para tejer unas mejores condiciones de seguridad y de salud. La oportunidad de hacer estas jornadas hoy aquí en Sevilla responde a una clara necesidad de intercambiar experiencias y conocimientos entre dos comunidades autónomas que tienen una serie de elementos comunes que creíamos que eran necesarios compartir las diferentes líneas de acción sindical y de tratamiento y asesoramiento que realizamos en ambas comunidades autónomas. Castilla-La Mancha y Andalucía tienen una serie de elementos comunes, tienen una alta siniestralidad. Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en siniestralidad en toda España y Andalucía es la séptima comunidad autónoma en accidentes de trabajo. Castilla-La Mancha Gracias.